Vamos a sacar una para comenzar rápido y derrotar Quienes en sacar a ellos que no juegan, nunca fueron disputando Porque te voy a romper, putas, ves que hacen piquear a otro, yo como gilón caso Saca amigas, no me gusta y también va a quitarme Todo denegado, muchachos, no puedo perder así, ¿cómo voy a perder así, si puedo así? No se lo aguante No puedo perder esta rampa, gentita, si pierde esto ya fue a... ¿Por qué no me da poderes? Porque no me da poderes Yo no trabajo David Aloha certificó sesenta y cinco estrellitas Ojalá haganes amigos o iofat Y nos gusta cuando reniegas mucho y gritas nunca cambies Muchas gracias hermanito, gracias mi David Aloha hermano No, ahorita tengo que escoer lo más sereno posible Tranquilo Pongo el problema ¡Tengo fuera! ¡Tengo fuera! ¡Oh! Entonces no me dejo por aquí Saca el licorino neón, dejo 20 estrellitas Sube de a tu segundo skin si estás subiendo a tu tercera Así no llegaras a tocar El pueblo ha hablado XDD Hombre no feden pejete Para eso causa Te voy a pagar 1500 pejete Dale clic derecho a tu primera Así puedes absorber habilidad Y lo cancelas de igual forma Achucha no sabía esa huevada Se estunda mientras la feferra a nadie le cae Achucha no sabía esa vaina Espera papi, espera, espera Que broma el ladrón Que le hago casi No fue al midota O sea, le voy a jugar al midota No voy a mutear a mi equipo gente O sea, le voy a jugar al midota No fue al midota no Tómale, tómale Tómale, tómale Puta mía, 10 de vida se vea Si lo matan, si lo matan No, no Traje ricorino, jose vargas viejo 20 estrellitas Fuey laênaz Calcuta Ya está eldona Métale Jep Métale Mirá Digital Métalo Métale Don Tap そう Métale Métale no 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 Eeeh Tena oyehs oyehs oyeh oyeh eso que oyeh 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 ¿Te acuerdas que dicen que te quedan acá jugando? No, no, no. Todos los concursos están feriando, güey. Todavía se ha hecho a mí, eso, güey. Güey, con mí arriba, cómo lo han feriado, por madre, qué asco. Está ya la morida. Está todo bien metido, arriba, ya no tienen dos ultis, no tienen ultis, no tienen ultis, no tienen ultis, no tienen ni el Yuya ni el Shaker. Eh, yo tampoco, no tengo el 6. ¿Qué es el 6? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? El Chato, El Chato, El Chato, El Chato. Oh, yeah, escarón. ¿Qué ganó el Jato? El Chato, el Chato, el Chato, el Chato. bien, 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 salió suave, suave, mira, te cae el shaker, tiene eco tiene eco, tiene eco no tiene nada, no tiene nada bajalo, bajalo, entra, guti, pégate, pégate esta macho, se ha cacho, no, no no ha sigo la de grefaro, si ha cacho lo sirve quedo, no, esta se ha cacho no, 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 no ya, ya me vio ya, ya me vio ya no tiene 6 el yunero no tiene 6 el yunero como que no tiene 6 concha su madre no tiene la vida y no tiene el yunero el bkb no tendrá chiste no esperes al final la madre nadie cancela es que esa puta phantom no tiene ni un puto item que chucha de esa mierda venga 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 mira esta gente por mi madre no matan a nadie no metes no metes ni siquiera el yun mojé todo vas a hacer propósito botellanos te juro que puro helado cochino de mierda y lo todo de todo es que yo les hago caso en la fase de pixo concha de su madre va arriba va arriba que puta madre me cago me cago me cago ese hijo de perra me movio la copia no es cruzado no es cruzado ni cagarme pucha de su madre ya perdimos este dotado mete mete que asco que asco que asco que asco que asco esa gente me corto la pinga miren este carro cochino miren este carro es que sea desolador yo lo entiendo porque queremos salir bien cuando tenemos pisos de pulgo que es que no mate la gente ah su madre caos esta gente no no hay muy basura esta gente sinceramente mano muy caca esta gente concha de su madre para pagarme a caballero pollito rompiendo el cascarón pollito rompiendo el cascarón pollito rompiendo el cascarón pollito rompiendo el cascarón en otro confused con caos jen hasta tienen visión hasta en mi ano perdono si te useas tu para solucionar todo este grupo que este junto a ti tiene sentry acá jajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete! 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 ¿Has activado BKB y no TTP? ¡Suscríbete! ¡Activa BKB! ¡Tiene TTP y no se va! ¡Espera que se le pase el día! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero acá tiene entry! ¡Foda madre! ¡Mierda! ¡Mierda el Chaka! No vamos a meter Puta, si te hacías desoladora era otra huevada esa mano Te juro que hasta tu juegas mejor en la linea Nunca más los quiero ver en mi vida, las conchas Esa gente es muy boss huevón para ser un cochino Un cochino guardián Este de acá Este de mi cagando pesó un cochino guardián Mi cagando pesó un cochino guardián